Se aprobaron porque quien decide no es el ente técnico, quien decide es un ente político, que son las coremas antiguas, donde están los seremis, donde está el intendente, que votan si un proyecto se puede hacer o no, y pueden votar teniendo a la vista los informes técnicos y pueden votar en contra los informes técnicos. Y eso constituye una verdadera alteración de los legítimos derechos que tiene la ciudadanía que están garantizados los informes técnicos. Si Salud dice que un proyecto no se debe hacer porque contamina, porque sobrepasa una norma, no se puede hacer hasta que cumpla con las exigencias técnicas. Aquí ocurre que un proyecto se puede aprobar a pesar de que no cumple con las exigencias técnicas y fue el caso de Freirina. Freirina además tiene otro elemento que es gravísimo, no solamente que fue aprobado por los lobbies, sino ellos instalan esta planta ya porque saben que es una planta contaminante y molesta, y la instalan distante de Rancagua, donde están sus plantas faenadoras, solo porque es una especie de patio trasero de este país donde ellos sienten que ahí pueden instalar esto y que la comunidad como es pequeña, como no tiene medios, como no tiene poder, va a tener que aceptar los malos dolores que ya no estarían dispuestos a aceptar otras comunidades. Hay autoridades, y nosotros vamos a hacer una presentación a la Contraloría, que renunciaron a defender el interés público, no sabemos cuáles son las poderosas razones, pero son cómplices del mal funcionamiento. Aquí todos los que nos fiscalizaron del gobierno anterior y particularmente de este, son todos responsables de la situación que ocurrió porque era una situación evitable. Queremos saber dónde van a llegar, a qué planteles, si esos planteles tienen autorización para faenar 500.000 cerdos, si los van a faenar todos a la vez o van a dejarlos vivos en algún lugar y dónde los van a dejar, y si en el lugar que los van a dejar transitoriamente tienen la autorización, porque aquí cuando se da una resolución de calificación se da para un determinado número de cerdos, y si quieren aumentar la carga tienen que tener otras resoluciones sanitarias. De hecho, ellos iban a trasladar todos los cerdos vivos y los iban a dejar vivos, y producto de que anunciamos un recurso de protección preventivo, cambiaron el diseño y ahora dijeron que lo iban a faenar, es decir, lo iban a ver matanza masiva y lo iban a procesar. Nosotros queremos saber si tienen las autorizaciones justamente para poder desarrollar toda esa matanza masiva, si lo van a hacer ellos o en mataderos de terceros, si esos mataderos de terceros cumplen con todas las regulaciones y exigencias, y luego cómo se van a disponer de los desechos, cómo se van a disponer de los animales que tienen que estar vivos durante un tiempo, es decir, queremos saber hasta las últimas características de lo que va a ocurrir ahí, porque la comunidad de la sexta región y de la región metropolitana, por ejemplo, la comuna de San Pedro, no tienen por qué asumir los costos de una empresa irresponsable. Yo participé activamente, soy uno de los autores de la Ley de Protección Animal que estamos despachando, y hay un artículo que se los quiero leer, de la Ley 20.380, del 2009, sobre protección animal, dice el artículo 1, esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza con el fin de darle un trato adecuado y evitarle sufrimiento innecesario. Y dice el artículo 4, y se refiere al transporte. El transporte de animales deberá efectuarse en condiciones que eviten el maltrato o el grave deterioro de su salud, adaptándose al efecto a las medidas adecuadas según la especie, categoría animal y medio de transporte que se trate. Aquí, evidentemente, en un transporte masivo de 500.000 cerdos, va a haber maltrato animal. Y nosotros vamos a perseguir en la justicia el maltrato animal, porque todo esto ocurre justamente por una empresa irresponsable, una empresa que no ha cumplido, una empresa que desprecia a la ciudadanía que no tuvo ningún problema en dañar la calidad de vida, de dañar la tranquilidad de los habitantes de Freirín, y lo está haciendo también la sexta región. Y, evidentemente, nosotros vamos a exigir que se cumplan todas las normas. El artículo 11 de esta ley dice el beneficio y sacrificio de los animales deberá emplearse métodos racionales tendientes a evitar sufrimiento innecesario. También lo vamos a hacer exigir, porque no estamos hablando de unos pocos cerdos, estamos hablando de 500.000, cosa que ellos no tenían previsto. Esta va a ser una cascada de cerdos que van a tener que enfrentar, que van a tener que matar, y queremos que esto se haga en las condiciones lo más rigurosas. Y después la ley 19.162 sobre la industria carne establece un conjunto de exigencias que nosotros vamos a hacer cumplir una a una, y queremos que antes que el Ministerio de Salud y el SAG autoricen el traslado de estos cerdos y la matanza masiva, queremos que se tenga claro si todas las plantas cumplen hoy día con la exigencia de la ley, si las plantas que hoy día están generando malos dolores están cumpliendo, los alcaldes nos señalan que estas plantas hoy día están incumpliendo y que son responsables de grave deterioro la calidad de vida y la salud de la población, y nosotros queremos un país, queremos regiones donde no se siga haciendo un traje a la medida para las empresas. Aquí, cuando las empresas no cumplen, se adapta la ley para que las empresas sigan sin cumplir, y eso tiene que terminar. Y al mismo tiempo, nosotros, en el último año, el gobierno de la Presidenta Bachelet se hizo una reforma a la ley de base del medio ambiente, donde hubo un acuerdo con el gobierno, con la derecha y con la UDI en particular. Esa ley hay que tomar literal al tarro basura. El reglamento que se acaba de aprobar ayer de evaluación de impacto ambiental es absolutamente permisivo y, por lo tanto, no sirve. Hoy día, la exigencia de la ciudadanía establece que tengamos que tener una ley acorde a la protección que los ciudadanos quieren de su vida y de su medio ambiente con un estándar muy superior. Hoy día, el estándar está por proteger la actividad económica, los negocios y no la calidad de vida. Y nosotros vamos a reponer todas las indicaciones que presentamos con el Senador Navarro, que fueron mil indicaciones, se votaron todas en contra porque salió la izquierda, entre comillas, con la derecha. Perdimos todas las indicaciones y las vamos a reponer porque queremos tener un sistema ambiental decente. Este sistema ambiental chileno no cumple con ningún estándar internacional, dado que los certificados de calificación ambiental son fraudulentos en la medida de que la exigencia técnica, como yo les decía al principio, no es dirimente y se puede aprobar proyectos, cosa que no ocurre en ninguna parte del planeta, a pesar de que los informes técnicos sean negativos.